Ser un buen ciudadano es actuar y ser responsable en el presente para construir un mejor futuro. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Cultura Ciudadana, Derecho y Urbanidad. Les habla Yailin Esteves Telosa, estudiante de la Facultad de Derecho de cuarto semestre en la Universidad Libre Seleccional Socorro. El día de hoy, continuando con la línea de los conceptos, responderemos a la pregunta ¿Qué es la urbanidad? Para responder a esta pregunta nos remitiremos a lo definido por Manuel Antonio Carreño en su importante libro Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, que ha instruido a diferentes generaciones a lo largo del tiempo sobre la urbanidad. Para que esto sea más práctico y lógico, se explicará este concepto pero con una connotación más actual, puesto que hay ciertas maneras y costumbres que en el avance del hombre han pasado a no ser tan importantes o prácticas, con buena razón y otras que, aunque se han dejado atrás, deberían retomarse pues son fundamentales como el saludo al llegar. Urbanidad es el conjunto de reglas que tenemos que observar para comunicar decoro y elegancia a nuestras acciones y palabras y para manifestar a los demás la benevolencia, atención y respeto que les son debidos. Como puede observarse, esta noción, aunque puede oírse de forma breve, posee un significado muy amplio, pues maneja a su vez otras acepciones, que es imprescindible desglosar para comprender de la mejor manera posible. Procederemos pues de esta manera, definiendo tales conceptos desde la Real Academia Española RAE. El decoro, según la RAE, es el honor, reverencia y respeto que se debe a una persona por su dignidad. El honor se encuentra estipulado implícita y explícitamente en varios artículos de la Constitución de 1991, explícitamente en su artículo 21, siendo así un derecho fundamental y de aplicación inmediata, según el artículo 85, es decir, que posee una protección especial y recursos como la tutela. La elegancia es la forma bella de expresar sentimientos, lo que bien podríamos traducir en ser respetuosos y cordiales, en vez de recurrir a la agresión, la violencia, las expresiones toscas y demás. Como lo dice Manuel Carreño, a la hora de expresar nuestras palabras y acciones, siendo elegantes y decorosos, o dicho de manera más sencilla y resumida, siendo respetuosos con nuestras acciones y palabras, expresaremos en nuestro entorno benevolente. Ser benévolo, nos indica la RAE, es tener buena voluntad y simpatía hacia las personas y sus obras, complementando entonces esto con la tensión, la demostración de respeto u obsequio justamente hacia las personas y sus obras. Tales conceptos vistos desde un ángulo general tienen como sinónimo y base fundamental el respeto, el respeto hacia la dignidad de las personas y a su honor. A su vez, todos estos preceptos están encerrados en la dignidad humana, prevista desde el primer artículo de la Carta Política. Ella está relacionada con todos los demás derechos que nos han sido declarados, es inherente al ser humano. En este motivo radica esencialmente la importancia de la urbanidad, definido así desde su mero concepto, que puede llegar a abarcar a su vez muchos más conceptos, como la etiqueta, vislumbrando así lo grande e importante que es, pues tiene como fin principal que se respeten los derechos inherentes a las personas, tal como lo han estipulado en las leyes con el fin de que la sociedad viva en armonía. Como lo dice Manuel Carreño, la urbanidad es una emanación de los deberes morales y como tal, sus prescripciones tienden todas a la conservación del orden y de la buena armonía que deben reinar entre los hombres y estrechar los lazos que los unen, por medio de impresiones agradables que produzcan los unos sobre los otros. Si bien es cierto que hay muchos modales, formas y costumbres de la urbanidad que simplemente ya no son necesarios, o bien no van de acuerdo a las nuevas formas totalmente racionales y ciertas de pensar, hay modales que deben tomarse, pues nos ayudan a estar en una sociedad más amable y cordial, respetuosa en nuestras igualdades y diferencias. No dejemos a la urbanidad en el olvido, pongamos en práctica acciones y palabras que ayuden a la sociedad a vivir en la armonía, sin tener que vernos coaccionados por miedo a un castigo, haciéndolo más bien para aportar un cambio, cumpliendo con los deberes sociales, pues el cambio inicia en nosotros mismos. Los invito a responder las preguntas, ¿qué modales crees que se han dejado en el olvido y deberían retomarse? ¿qué modales y costumbres crees que está bien que ya no se empleen? Recuerden, todos hacemos cultura ciudadana. Les deseo una feliz tarde.